El IBEX 35 ha arrancado la semana con una caída del 0,21% y ha perdido los 9.800 puntos en la apertura, un nivel que intenta mantener en una jornada de recogida de beneficios tras las ganancias de la semana pasada y marcada también por la preocupación del mercado por el impacto económico que puede generar el coronavirus chino. En los primeros compases de la sesión, IAG y Keisha Bank vidraban las caídas en el IBEX 35, mientras que Acerinox y ErcelorMittal encabezaban los avances. En Europa, las principales plazas del viejo continente han abierto con caídas pendientes de la evolución del coronavirus chino y de la presentación de resultados empresariales en una sesión sin grandes referencias macroeconómicas en el viejo continente. En China se intenta recuperar la actividad tras las vacaciones del Año Nuevo Lunar. La bolsa de Tokio ha cerrado con un descenso del 0,60% y del 0,72% en el caso del Topix. En una sesión en la que hemos conocido que la inflación en China crece un 5,4% interanual en el mes de enero, por encima de las previsiones de los analistas, es el mayor crecimiento interanual que registra el IPC en un mes desde octubre de 2011. Por el temor de los efectos del coronavirus en la economía china, Wall Street cerró el viernes en negativo. En las divisas la relación euro-dólar se mantiene las 1,09 unidades. En el mercado de materias primas el precio del barril de Bren de referencia en Europa cotiza por encima de los 54 dólares y en el mercado de deuda la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,27% con la prima de riesgo en los 67 puntos básicos.